Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el ranking discográfico de David Bowie Bien, de este maravilloso artista que ustedes saben que a mi me gusta mucho Vamos a ir del peor al mejor, no voy a incluir Team Machine porque después de todo eso era una banda Si lo tenia que incluir igual estaria entre los ultimos puestos Pero bueno, vamos a centrarnos en 28 discos que son los 28 discos de estudio del Duque Blanco Y vamos a arrancar ahora, no vamos a perder mas tiempo, bien Si ustedes tienen un ranking diferente recuerden que esta es una opinión personal Y su ranking me lo dejan en los comentarios, bien Así debatimos entre todos que es lo interesante Vamos directamente al puesto número 28 Y el disco que ocupa ese lugar es Never Let Me Down El peor disco de Bowie No hay dudas al respecto de esto Miren que Bowie tiene experimentaciones, tiene discos extrañisimos, tiene soundtrack Pero peor que Never Let Me Down no hay nada, bien, al menos para mi Si hay algunas canciones que pueden tener una linda melodía acá, una linda melodía allá Pero la producción ochentera y de mierda de esa época Termina destruyendo lo poquito rescatable que puede llegar a tener este álbum, bien Si bien también cabe resaltar que el mismo Bowie está de acuerdo o estaba de acuerdo En que este disco era el peor que había hecho y era su peor etapa Es más, fue la etapa de crisis que anticipó lo que después iba a ser Team Machine Y la década del 90, también lo particular me gusta bastante Así que el puesto número 28, Never Let Me Down Vamos al puesto número 27 Y vamos a un soundtrack de la película más popular que la ha hecho llamada Laberinto, bien Este soundtrack no me gusta nada Hay una que otra canción que sí, como en todo disco malo es más o menos rescatable Pero en general vuelve a estar el mismo problema de la producción Algo que aqueja a Bowie constantemente en la década del 80 Y en este caso las canciones suenan melosas, aburridas, ñoñas en su gran mayoría Y si bien la película nos marcó a todos, yo la vi de pendejo y me quedé impresionado El soundtrack la verdad es... Y es una lástima pensar que la película más popular de Bowie tiene uno de los peores soundtracks Bien, al menos para mí, obviamente, al menos para mí, ¿no? Así que vamos directamente al puesto número 26 Que lo ocupa Peter and the Wolf ¿Bien? ¿Qué es Peter and the Wolf? Porque hay mucha gente que no conoce este disco y hace bien en no conocerlo Peter and the Wolf es el vicio más caro en toda la carrera discográfica de Bowie Y uno de los más caros de la historia de la música No le hice análisis en el canal porque directamente este disco se lo pasa de largo Pero se podría hacer un video de las excentricidades que tenía Bowie en esa época Estamos hablando del año 1976 Sí, 76, 77, por ahí En la cual él era el Duque Blanco, ¿bien? Y como Duque Blanco, en ese momento fue el de peor de adicciones de Bowie Y de gastadero de guita, ¿bien? En el cual gastaba muchísimo dinero Y contrató a la Filarmónica de Londres La orquesta más cara de ese momento Para leer un cuento Esa es la historia de este disco Leer un cuentito, bien para los nenes Bien, tenía ganas de darse ese gusto Se lo dio El disco tiene sus momentos musicales Porque tiene algunas orquestaciones bastante interesantes Pero no te lo escucho entero ni en pedo Digámoslo así Te lo escuché creo que dos veces y no más Please, no more ¿Bien? Así que vamos directamente al puesto número 25 Y aparece Tonight ¿Bien? Tonight es un caso difícil de comentar Porque es un disco muy malo Muy malo Es uno de los peores discos Vuelvo a repetir Que ha hecho un gran artista Pero Pero El primer tema Loving the Alien Está entre lo mejor De lo mejor De lo mejor que ha hecho Bowie En toda su historia Loving the Alien Está en un top 20 de mejores canciones De David Bowie Entonces ¿Conviene escuchar Tonight? Sí Por el primer tema Imagínense en su época Que no existía Spotify Que no existía en los MP3 Que te tenías que comprar un vinilo El vinilo valía por la primera canción Y punto Te gastaba por ahí unos buenos mangos Solamente por la primera canción Y eso en sí es Tonight Porque después Todas las demás canciones Está Tina Turner ahí Que la respeto Pero no hace demasiado Con Bowie Es un disco Dificilito de escuchar ¿Bien? Y de disfrutar Y de encontrarle la vuelta ¿Bien? Pero Loving the Alien Tienen que escucharla Sí o sí Porque es canon Dentro de la discografía De los mejores temas De Bowie ¿Bien? Vamos directamente Al puesto Número 24 Y acá empieza a aparecer Mi colección ¿Bien? Ojo Acá empieza a aparecer Mi colección Estoy hablando de Pinups Pinups Es un disco El cual Es un disco de covers Y para aquellos Que saben De la década del 70 De Bowie Lo peor que tenían Sus discos de esa época Eran los covers Entonces Medio como que El disco Nunca puede llegar A ser bueno Y la lástima Es que fue la despedida De una de las mejores bandas Que tuvo Bowie Si no fue la mejor Que son los Spiders from Mars ¿Bien? Los que ayudaron A Bowie En The Man Who's of the World Hunky Dory Ziggy Stardust A la Insane ¿Bien? En sí El que lo ayudó Más que nada Es Mick Ronson Gran Gran guitarrista Pero esta despedida Fue con un gusto Que se quiso dar Bowie De covers Que lo habían marcado En su época Y salió lo que salió No sé si es A ver Acá hay un pequeño Salto de calidad ¿Bien? No llega a ser bueno Pero tampoco Tampoco me parece Tan tan desastroso Como mucha gente dice Porque hay algunos temas Como Zorro O como el que cierra el disco El cover de los Kings Que están bastante bien Yo los disfruto bastante Me parece que el cover de los Kings Es la primera aparición Del Bowie Croner ¿Bien? Y está bueno Y es un dato Que hay que tener en cuenta Disco Si no lo escuchas No pasa nada Ese sería el título De este disco Si no lo escuchas No te perdiste nada Nada de bueno De David Bowie ¿Bien? Vamos al puesto Número Veintitrés Tengo Me quedo ciego Y hago la letrita chiquita Acá tengo la compu Bueno No se va a llegar a ver En el plano Pero no importa En el puesto Número veintitrés Está The Bubba Of Suburbia Bien Es un soundtrack Para una serie de televisión Que hizo Bowie En el año 1994 1993 Creo Y que Digamos que Ya se empiezan a ver Algunos conceptos Que él iba a utilizar En un álbum Muy bueno Llamado Outside Bien Que salía en el año 1995 Y este disco Ya tiene Algunos experimentos Sonoros Lo que pasa Que no deja de ser Un soundtrack Bien La canción The Bubba Of Suburbia Sacando Momentos De Canciones De temas Who's of the world Bien Es un tema Que es bastante Interesante Pero el disco En si se desinfla Bastante rápido Como le pasa A la mayoría De los soundtrack Bien Uno no se sienta A escuchar este disco Por disfrute Pero tampoco Está tan mal Bien Tampoco Es un disco Desastroso Como puede ser El de la La Benito Bien Este disco Lo banco Bastante Bien Por eso Está un poquito Más arriba En este puesto Bien Después Viene En el puesto 22 Acá tenemos Un pequeño salto De calidad Que es el debut De Dave Bowie Un debut Que es el año 1967 Bien El disco Britpop De Bowie Por decirlo De alguna forma El cual Era más Lo que quería La disquera De él Que lo que Él Mismamente Quería De sí mismo ¿No? Pero aún así Desde un principio Se notaba Que había calidad Compositiva Detrás Porque hay algunas canciones Que le hacen Más mal Lo que tiene que ver Con el sonido Del disco Y el estilo Que busca el disco Más que con la composición En sí Bien Hay algunas canciones Que están buenas Como Robert Band Y todo lo demás Pero no deja De ser un disco Mediocre Bien Es un disco Que para lo que Esperamos de Bowie Es muy chiquito Muy cortito Y muy ¿No? Bueno Vamos al próximo Puesto Que es el puesto Número 21 Con Black Con Black Side White Noise Bien Este disco Del año 1992 Creo que es No sé por qué No me puse Los años En paréntesis Para no Cagarla Con la memoria Pero bueno Es un disco Que lo mejor Que tiene Es lo que Mucha gente Critica Que es la producción Enfermiza Linky Pulcra Que tiene Que le da A algunas canciones Un sonido Un poco apagado Pero cuando Esta producción Funciona Con las composiciones Te salen Canciones Impresionantes Como Shun Tzei Bien Que me parece Que es uno De los mejores Temas de Bowie El disco Digamos Como que abre Una etapa Nueva De Bowie No solamente Porque vuelve Al ruedos De manera solista Después de Team Machine Sino también Porque su sonido Ya empieza A experimentar Con el sonido De los 90 Lo que pasa Que es un disco Que tiene ciertos Problemas compositivos De unas canciones Que Los instrumentales De este disco No son muy buenos Acá Bowie Está con el saxofón A full Y digamos Que no le sale Del todo bien La jugada A Bowie Bien es un disco Que sigue estando Dentro de la mediocridad Si viene el sonido Es bastante interesante Yo lo recomiendo Este disco Para que se den Una idea De como Bowie Estaba buscando Su identidad En la década Del 90 Así que White Tice Black Tice White Noise Hasta el título Es difícil Es hasta ir Raperos Acá en este disco ¿Bien? Raperos en un disco De Bowie No hay problema Bueno En el puesto Número 20 Ya entramos En el número 20 Y acá hay Otro salto Hacia discos Que están buenos Están buenos ¿Bien? Yo los escucho Y los disfruto ¿Los recomendaría? Todavía no Pero están buenos Y el que arranca El puesto Número 20 El top 20 Es Hearst O Horas O como se le quiera Llamar Este disco El gran problema Que tiene su sonido Que es un sonido Adonino Aburrido Apagado Música de adultos ¿Bien? Ya empezaron Con las construcciones Todo Chicos Va a ser un día largo Un sonido Muy de FM Aspen Para los que sean De Argentina Se van a dar cuenta De lo que digo Pero es un disco Que tiene unas Composiciones Muy buenas Tiene una de las Mejores canciones De Bowie Para mi Que es Something in the air Que es Tremenda Tuesday's Child También está Bastante bien Y tiene algunas Cositas interesantes Por ahí La balada Survive Está bastante bien Lo que pasa Que después El disco Se cae Y compositivamente Se agarra De puntos Muy concretos Bien Vuelvo a repetir No es un disco Malo Es un disco Aburrido En realidad Bien Y si lo quieren Escuchar Son dueños De su vida Bien Si no lo escuchan Se están perdiendo Uno de los mejores Temas de Bowie Pero solamente Por eso Algo así como Tonight Con Loving The Alien Solo que el disco Está un poco mejor Bien Así que bueno Vamos a ver Puesto número 19 Directamente Y en el puesto Número 19 Tenemos a Young Americans Este disco Vuelvo a repetir Es un disco Que está bien Chicos No es un disco Malo En sí Es un disco De Souls Es tal vez La La manera Más Desesperada Que vi a un artista Querer venderse A los Estados Unidos Todo hay que decirlo Pero le salió Pero le salió Bastante bien La jugada Bowie No es un disco Tan malo Lo que pasa Es que cuando uno Quiere escuchar Bowie Es muy difícil Que termine En este disco Tiene un sonido Muy Que uno no siente Propio de él Y a mí Las interpretaciones Vocales de Bowie En este disco Hay algunas Que No me gustan Bien Hay algunas Que están muy bien Como Young Americans Como algunos temas Que quedaron afuera Del disco Como Fame Pero No chicos No 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 me gusta demasiado Este disco Bien Ese Fíjense Que entramos En la década Del 70 Ya Que es lo mejor De Bowie Y este disco Deja mucho que desear Bien Aún así Conozco gente Y le gusta Bastante Y el que esté viendo Este video Sabe a quien Me refiero Bueno A ver Sigamos Después En el puesto Número 18 Viene el Oscar Bien El que salió El que cierra Supuestamente La trilogía Berlinesa Porque de Berlinesa Está giro Nada más Son los discos En los cuales Estuvo Breyan Eno Y este disco Tiene un problemita En específico Que es un disco Extremadamente raro Hasta para el canon Bowie Bien Que los discos De Bowie Tienen algo De extraño Y todo lo demás Pero en este caso Desde la producción Desde las ideas Musicales Desde cómo se compuso Desde las ideas Locas Que utilizó Bowie Y Eno Para grabar el disco Se nota como que No tenía mucho Para hacer Como que las ideas Se secaron en Lowie En Heroes Y en este Digamos que Vamos a empezar A experimentar Y desde esa Experimentación Empezaron a hacer Un disco Que No es que no me guste Bien No es que no me guste Es más Lo escucho y lo disfruto Pero entiendo Que no es tan bueno Entiendo que tiene Ciertos problemas Compositivos Porque hay Unas canciones Que son Bastante malas Hay otras canciones Que son malas Pero aún así Me gustan Como Yassasin Y todo lo demás Y hay otras canciones Que están bastante bien Como Boys Keep Swinging Ninguno de los temas De Locker Van a entrar En un Top 20 Canciones de Bowie Ya se lo voy adelantando Pero es disfrutable El disco Bien Es disfrutable Dentro de todo Se disfruta Bien Y acá Entramos con El puesto Número 17 Y volvemos A la década del 90 Al año 1997 Si mal no recuerdo Y vamos a hablar De Earthline Este disco Me gusta mucho más Que a la mayoría Debo reconocerlo Para muchos Es uno de los peores De Bowie Pero a mí El Drummond Bass Si bien no es mi género Favorito Ni muchísimo menos Ni hay muchas bandas Que he escuchado De Drummond Bass A mí lo que me gusta mucho Son las ideas compositivas Que tiene Bowie En este disco No las composiciones Per se Sino las estructuras De las canciones Cómo utiliza ese género Para transformar Diferentes atmósferas Que sí Suelen ser Extremadamente repetitivas Y sí Hay algunas canciones Que son extremadamente largas Este disco tiene problemas No digo que sea perfecto Pero también me hace disfrutar muchísimo Es una de las mejores experiencias Que me pasó en el canal Analizando discos Fue redescubrir Este Earthline Y la verdad Termino este video Y me lo voy a poner a escuchar ¿Qué quieren que les diga? Porque tengo ganas de escucharlo Así que Earthline Es A mí me gusta Me gusta bastante Y por eso lo pongo en este puesto Si está en este puesto No quiere decir Que sea un disco fabuloso Que lo tenés que escuchar Es emocional Y todo lo demás No Pero a mí me gusta ¿Qué quieren que les diga? Yo les soy sincero Chicos Ustedes tómenlo No déjenlo ¿Bien? Pero yo les digo la posta ¿Bien? Mi posta Obviamente Bueno A ver El que sigue después En el puesto número 16 Acá ya entramos en discos muy buenos Acá ya entramos en discos Que recomendaría que escuchen ¿Bien? Y faltan 16 discos Chicos Una locura Una locura El que abre Digamos esta parte Del ranking Es el disco Tenex Day ¿Podría estar un poco más alto? Sí Podría Podría ser un disco Podría gustarme más De lo que me gusta Sí Podría Pero el que vio el video De Tenex Day Sabe lo que me pasa con este disco Y nunca me logré amigar Del todo con este disco Se me hace muy largo Se me hace un disco Que la producción No es que pudiera estar mejor Sino que no pega conmigo Verdaderamente Pero aún así Es un muy buen disco Es un muy buen disco Lo reconozco como buen disco A este Tenex Day Y aparte Es un disco que es Extremadamente largo Y quedaron canciones afuera Y alguna de las canciones Que quedaron afuera Son mejores Que las que metieron en el disco ¿Bien? Y ese es un tema Que a mí también Me tiene un poquito para abajo Con Tenex Day Pero aún así Ya entramos en los que recomiendo Que escuchen Y este es uno de ellos Fue el regreso de Bowie Después de muchísimo tiempo Y lo hizo de manera Clavada ¿Bien? Se siente más una continuidad De Hidden Que de Reality Este disco No sé si lo dije en el análisis Pero aún así Van a ver dónde está Hidden Después ¿Bien? Muy buen disco este Tenex Day Después Vamos al puesto Número 15 Volvamos a la era del 60 Y este disco Digamos que cuando empecé A hacer el ranking Pensé que iba a estar Más abajo Pero haciendo el ranking Me lo puse Lo escuché Y terminó Un poquito más arriba Che Estamos hablando de Space Oddity O Dave Always 69 O como corno Se lo llama el día de hoy Porque tiene Mil millones de nombres Este disco Bueno este es el disco Que tiene Space Oddity Que es la balada Hermosa Impresionante Y magnífica Que lo hizo popular A Owe Y viene el Fines de los 60 Si bien el disco Se sostiene Por dos canciones Principalmente Que es Space Oddity Y el Comité del Cisne Que son dos temas Brutales Aún así Aún así Podemos decir Que el disco Es Bastante Sólido Tiene algunas canciones Folk Que en ese momento Le quedaba muy bien A Bowie A nivel letrístico Es el Bowie Más poeta Es el Bowie Más fumado A mi demasiado En ese sentido No me gusta Pero es imposible No darle Valor A un Bowie De estas características Bien Es un disco Que está muy bien Que recomiendo Para aquellos Que le guste el folk Para aquellos Que le guste Artistas como Nate Young Sonny Mitchells El Bob Dylan Más folky Bien Y todo lo demás Así que Space Oddity Se quedó más alto De lo que yo pensé Que se iba a quedar Bien Vamos al puesto Número 14 Y acá Viene Uno de los discos Más polémicos Del Duque Que a mi no me parece Tan malo Y es más Si está en este puesto Habla mejor De la discografía De Bowie Que de lo malo Que puede llegar A hablar del disco Bien Estamos hablando De Let's Dance Bien Let's Dance Este disco Del año 1983 Creo que era Un disco Que mucha gente Critica Es el punto De que Sin lugar a dudas Eso es indiscutible Por más que me guste El disco Así Porque no quiero Que me tapa Y no quiero Que me tape El disco Bueno Vieron lo lindo Que soy Y voy a ser tapado No voy a ser tapado Bueno Es un disco Que Fue muy criticado En su momento Y al día de hoy Sigue siendo criticado Pero a mi me gusta Un poquito más Que la mayoría Bien Porque los tres primeros temas Que abren el disco Son Buenísimos Bien Increíbles Son tres super hit Mega hit En los cuales Bowie se vendió Bien Pero se vendió De una manera fantástica Es el mejor disco De los 80 De Bowie Por diferencia Y afano Y también El tema Es que El cover De The Criminal World De la banda Metro Que se las recomiendo Muchísimo El disco Que tienen Creo que tienen Un solo disco Es muy bueno Es muy bueno Bien Es muy bueno Y La macana Que me parece Que se mandó Bowie Con este disco Es no haber sumado Under Pressure Bien Que lo tenemos Acá atrás Al muchacho De Under Pressure Bien Porque hubiera dado Mucha vida al disco Y sería mucho mejor Es mucho mejor disco Que el que está ahí atrás Bien Aún sin tener Under Pressure Pero bueno Pero bueno No nos metamos en quilomos Bien Pasamos al siguiente En el puesto número 13 Damos acá Un salto de calidad Bien Seguimos dando Salto de calidad Y acá están los discos Muy buenos Muy buenos No buenos Muy buenos Muy buenos Tirando a A grosos Bien Y el que abre Esta parte Del top El puesto número 13 Es Reality Bien Reality Fue el disco Que Salió en el momento En el cual Yo me había enamorado De Bowie Me enamoré del disco Me enamoré de su gira Y fue el disco Que me hizo soñar En que Bowie En algún momento Podía venir a Argentina Y después no vino Le falló el cuore Y Dejó la gira Pero El disco Está muy bien Es un disco Muy fresco Es un disco Que hasta me atrevería A decir Que está como Descolgado De la discografía De Bowie Más que nada De esa época ¿No? Porque Heaten Era un disco Muy sombrío Hears Era un disco Muy sombrío Y este Era como Una No me sale La palabra Ahora Revaloración De un Bowie Mucho más joven Mucho más Interesante Para la Generación De esa época Y es un disco Que me terminó De enamorar Perdidamente A mí Y creo que está acá Por eso mismo No lo pongo más alto Porque me gustan más Los discos Que están arriba Pero este Ya empieza a ser Un disco Muy bueno Que le recomiendo A todo el mundo New Killer Star Es un tema Increíble Pablo Picasso Lo mismo Bueno Hay varios Muy buenos temas El tema Bring Me The Disco King Es uno de los mejores Cierres de cualquier Disco de Bowie Increíble Y bueno Se los recomiendo Muchísimo Reality Del año 2003 Creo que era Muy bueno Muy bueno Lamentablemente Después de acá Bowie Se tomaría Esas vacaciones De 10 años Por el tema De su salud Y todo lo demás Imagínense Que hubiera hecho En esos 10 años Bowie Después de reality Pero bueno Después El disco Sigue con el disco El ranking Sigue con el puesto Número 12 Y hablamos De El regreso De Brian Eno De la discografía De Bowie Con Outside Del año 1995 Está al revés Bueno es un disco raro Hasta lo puedo presentar Así Es un disco Que digamos Que volvió A Bowie Al plano estelar No tanto En ventas Sino A nivel Artístico Bien Es un disco Que es muy bueno Es un disco Difícil Es un disco Que requiere Demasiadas Escuchas Para encontrarte Con su punto Pero en el momento En el cual conecta Con vos Chao No te suelta más Necesitas volver Outside De vez en cuando Es un disco Que desgasta El oído Bastante Pero que lo desgasta Con intención De desgastarlo Bien Es una opera rock En el año 1995 Uno decía Este está loco Y es un disco Que sin lugar a dudas Influyó muchísimo A rock industrial De más adelante Bien de acá Tomó algunas cositas Manning Manson Entre otros Bien Es un disco Muy bueno Y creo que es el disco Más infraglorado De toda la carrera De Bowie Me parece mucho mejor De lo que la gente Piensa que es Porque Si vos haces un ranking Seguramente la gente Lo pone entre los 20 Por ahí No lo pone más alto Y es una lástima Bien Es un muy buen disco Este Muy buen disco Lo recomiendo Y es un disco Que hay que Que hay que escuchar entero No hay que ir Canción por canción Porque lo desarmás Y pierde un poquito La gracia Bien Es consejo De Gomía Bien De Gomía Bueno A ver En el puesto número 11 Casi entrando En el top 10 Mi corazoncito Se quebró Cuando se quedó Este disco Fuera del top 10 Pero tengo que ser sincero Y los otros discos Son mejores Y me gustan Hasta un poquito más Pero yo le tengo Muchísimo amor A Hidden Bien Hidden En el momento En el cual lo escuché Que fue Cuando Empecé a escuchar A Bowie El último disco Que había sacado Bowie No me acuerdo Si era Hidden O Reality Bueno Estaban ahí Hidden Me sorprendió Y me pareció Una locura Una locura Que un tipo Haga este estilo De música Tan brillante Tan increíble Y Hidden Es Horse Bien hecho Bien Hidden Es Horas Con buen gusto Con buen detalle Con muy buena producción Fue el regreso De Tony Visconti Creo que fue en este Y no fue en Horas Creo que en Horas No estuvo Tony Visconti Ahora no recuerdo Bueno Pero estuvo Tony Visconti Acá atrás Haciendo maravillas Bowie había pasado Por momentos traumáticos En su vida Y quería reflexionar Y lo hizo De una manera brillante Principalmente Con canciones Muy buenas Pero muy buenas Todo el disco Para mi se sostiene En un gran nivel Tiene mejores Y peores canciones Obviamente Como todo disco Pero Es un disco Que a ver Zunday Sleep Away Slow Burn A Fire Que se yo Hidden A Better Future Tiene muy buenas canciones La verdad Que es un disco Que pasa como agua A mi Al menos Me pasa como agua Recomendadísimo Chicos Disculpen el ruido De afuera Pero no puedo hacer nada Chicos Nada más puedo grabar En este momento Y todavía falta Bien Porque entramos En el puesto Número 10 Dificilísimo Dificilísimo Hacer este top 10 Chicos Dificilísimo Y yo sé que mañana No voy a estar de acuerdo Y lo voy a querer cambiar Y tal vez no suba el video Pero lo voy a subir Porque escucha Más en media hora Que estoy hablando acá No voy a escuchar Ni que me paguen Viejo Ni que me paguen Bueno En el puesto Número 10 Tenemos El genial Acá ya empiezan Los discos geniales Acá ya empiezan Los discos de 9.50 10 Bien Discos que si O si Tenés que escuchar No solamente Si querés escuchar Lo mejor de Bowie Si no Si querés escuchar De lo mejor de la historia Y este top Lo empieza Diamond Ducks Un disco Muy bueno Muy bueno Muy bueno Con algunas decisiones De producción Que no estoy tan de acuerdo Bien Con algunas Pero No estoy de acuerdo Con que no haya un guitarrista En el disco Por ejemplo Pero El lado A Es Maravilloso Es increíble De los mejores Lado A Que Y lo voy a hacer mucho En este Durante este ranking Los temas Sweetings Conectados con Candidate Bien Después bueno En el Segundo lado Tenemos We Are The Dead Que es mi tema Favorito del disco Es un disco Que no es fácil Absolutamente Para nadie Es fácil No es un disco Que vos vayas Todos los días A disfrutarlo Es un disco Que te pide Estar de cierto Estado de ánimo Para disfrutarlo Pero Es muy bueno Es muy Muy bueno Acá ya estamos Hablando de discos Que todo el mundo Hubiera querido hacer Bien Y Diamond Dogs Es uno de ellos Es el nacimiento Del Bowie Cloner Por decirlo de alguna forma Y la gira De Diamond Dogs Que pueden encontrar En Youtube Muestra eso ¿No? Puesto Número Nueve Bueno Acá Digamos Como que Este Aún dudo Si ponerlo acá Porque me gusta Muchísimo Pero hay Demasiados Discos buenos En este top Y el puesto Número 9 Es para Heroes El verdadero disco Berlinés De Bowie Un disco Fantástico Fantástico Increíble Los dos primeros De la trilogía Berlinesa Son de lo mejor De la historia Un disco De Craft Rock Este es el disco Que más influyó A Bowie Estar en Alemania Bien Porque toma Muchas cosas De la música De Faust De Cannes De algo De Craftwork También hay Si bien Craftwork No es tanto Cloud Rock Es otra cosa Pero bueno Después eso Lo hablamos Pero bueno Este disco Trae Una de las tres Mejores canciones De Bowie Que es Heroes Una de Después trae Beauty and the Beast Trae Blackout Trae muy buenos temas Y el lado B De este disco No llega al nivel De low Pero es muy buena Experimentación También Es muy buen disco Y aparte Es mi portada favorita De un disco de Bowie Debo reconocerlo Bowie Ultra fachero Acá Que lindo que sos David Discazo increíble Este Discazo increíble Si les gusta El Craft Rock Tienen que ir por este lado Bien Puesto Número Ocho Para El genial Y magnífico Increíble Hunky Dory Este disco Para mucha gente Lo pondría mucho más alto Bien Porque es un disco Que de alguna forma Se podría decir Que le gusta muchísimo A los fans de Bowie A mi me encanta Por algo está en el puesto Número 9 No Ocho Bien Por algo está en el puesto Número 8 Por algo es un disco Que lo pongo Entre los mejores Es un 9 Para arriba Pero Pero yo creo Que tiene demasiado Relleno Tiene Dos canciones Que son De lo mejor De la historia Como son Life on Mars Y Quicksand Después tiene Canciones muy buenas Increíblemente buenas Como Change Como La que cierra el disco Como All You Pretty Things Entre otras Pero Canciones como Eight Line Poem Canciones como Cooks De alguna manera Canciones como Fill Your Hair Canciones como Sound for Bob Dylan No son temas Que me gusten En sí No son temas Que Ay voy a sacar Temas de discos De Bowie Eso se quedan afuera Seguro se quedan afuera Bien Por eso está en este puesto Y por eso Para mi Junkidori No voy a decir Que es el disco Más inflado De la historia De Dave Bowie Que lo podría decir Pero Está en un puesto Número 9 Y acabamos de hablar De joyas Acabamos de hablar De Heroes Acabamos de hablar De Diamond Dogs Acabamos de hablar De Hidden Muchachos Entonces No Tampoco lo estoy poniendo Tan bajo Bien Así que Es un discaso Junkidori Es un disco de 9 Punto Ya está 9, 9 y medio No te lo discuto No te lo discuto Bueno Prosigamos Después De Junkidori En el puesto Número 7 Viene La sorpresa Tal vez Del ranking Porque este disco Me gustaba Me empezó a gustar más Y al día de hoy Lo amo Bien Desde que me lo compré En vinilo Desde que hablando Con los muchachos Del Discord Dijimos No pero mirá que The Man's Who's of the World Está muy bueno Y si The Man's Who's of the World Está muy bueno Muy bueno Como para estar En el puesto Número 7 Un disco Que si yo le sacaría She Shocked Me Call Es un disco De hard rock Que sería perfecto Redondito En todos los aspectos Porque Si bien Hay algunos detallitos Del Bowie Falk Bien Para mi Las canciones De The Man's Who's of the World Empezaron Con Idea Falk Y después se transformaron En hard rock Es maravilloso La banda Es maravillosa Con dos Spider from Mars Con Dave Bowie Y con Donnie Biscondi En el bajo O sea Bestias Bestias increíbles Y musicalmente Tiene alguna de las mejores Canciones que ha hecho Bowie en toda su carrera Al Al The Mad Men Al The Mad Men Increíble The Man's Who's of the World Increíble The Weed Of A Cycle Tremendamente buena After All A mi me encanta Y después Tiene algunos temitas Un poquito más flojos Como Running Blues Y Saber Machine Que no está mal Que ahora en el lado B Que le dan cierta Psicodelia Cierto toque malvado Al disco La que no me gusta Nada es She Shock Me Cool Si no estaría ese tema Estaría más alto En el ranking Bien Alto Y tremendo Disco The Man's Who's of the World Se lo recomiendo Para aquellos que le enganda El hard rock Que curten rock Viejo Bueno Sigamos Puesto Número 6 Es el brutal El que supuestamente Es el último gran disco Del Duque Blanco O el que cierra La mejor etapa Del Duque Blanco En eso si estoy de acuerdo Que es Scary Monster Scary Monster Tiene un lado A Que lo querría Cualquier Artista Del mundo Dáselo a los Beatles Y te lo agarran Y te lo agarran Y te hacen Con el lado A Bien Pero El lado 2 Si bien Estoy todavía de acuerdo Con el análisis Que hice Que es un punto más bajo Dentro del disco Aprendí a apreciarlo Mucho más Y aprendí A saber Que Screaming Like a Baby Es un tema Muy bueno El cover De Teenage Wildlife No es tan malo Como pensé En un principio Because You're Young Es un tema Que tiene su encanto Aún así El lado A Es demasiado bueno No chicos Lo lamento Demasiado bueno Ya sé que estén En este puesto El lado A No el lado B Pero aún así Me encanta la producción De este disco Me encanta Como Bowie No me pegues Bueno Me encanta como Bowie De alguna forma Se interiorizó Dentro de la música Que estaba haciendo Para hacer algo Un poco más comercial Y se nota El cambio Pero al mismo tiempo No se nota Ese sonido Extremadamente ochentero Que tiene por ejemplo Let's Sense Es un muy buen disco Es muy buen disco este Sigamos Che Vamos a llegar A la hora de video Ustedes dicen No No creo En el puesto Número 5 Abriendo el top 5 Un disco Que Lo pongo En el top 5 Y no lo pongo Más alto Bien No lo pongo En el top 3 Porque tienen Un pequeño problema Que al mismo tiempo Es bastante grande Estamos hablando Del Station To Station Bien Station To Station Tiene la mejor canción Al menos para mí De Bowie Ya le estoy adelantando El ranking Que voy a hacer De canciones O el top 20 No importa Que es la que le da Título al disco Pero aparte Todas y cada una De las canciones Me encantan Me fascina Me encanta Golden Gears La mejor canción Soul Kiss of Bowie War on a Wind Me gusta Es una velada Muy teatral TBC One Five Es super bizarra Stay Es una especie De Hard Rock Medio funky Brutal Will is the Wind Me encanta Como Bowie Canta en este tema La voz de Bowie Nunca sonó tan bien Como en este disco Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Pero Pero al mismo tiempo También hay que decir Que las canciones Sacando la Primera Que también Pero se justifica Porque es brutal Todas las canciones Se alargan más De la cuenta Y si este disco Dudaría 20 minutos menos Sería Un EP En realidad Pero sería El mejor EP De todos los tiempos Así nomás lo digo Porque Station to Station Es una bestialidad Chicos Es increíblemente bueno Y bueno Así que Bueno Puesto número 5 Tampoco está tan bajo Pero Qué lástima Que Bowie No se enfocó Un poquito más Igual en ese tiempo Estaba enfocado En un raquetazo Y Que estaba Más duro Que Rulo Estatua Bueno Vamos a puesto Un número 4 Y acá Entra Un disco Que tal vez Este acá Porque está dentro De la discografía De Bowie Por lo que representa Para la discografía De Bowie No tanto Por su calidad Per se Si bien es un disco Brillante Brutal Increíble Digamos Como que Se sostiene Por ser El último disco De Bowie La despedida Perfecta De un artista Me parece que es El disco Junto con Inuendo Que mejor Que mejor Despide Un artista Estamos hablando Obviamente Del genial Black Star Bien Este disco Increíblemente Bueno Muy bueno Brutalmente Bueno Que hay que entender El contexto Para que verdaderamente Tome vuelo Este disquito Brutal E impresionante Bien Yo lo particular Yo lo pongo acá Por eso mismo No tanto Por lo musical Por lo musical Sería igualmente Un top 15 Tal vez O un top 10 Tal vez Pero es tan importante Es tan doloroso Escucharlo Y entender Lo que dice Y comprender Las metáforas Y ver Hacia que lado va Que no puedo Ponerlo más abajo No puedo Y no lo pongo Más arriba Porque los otros Discos marcaron Demasiado mi vida Pero Puesto número 4 Black Star Y no sé Si me quedo corto Con el último disco Brutal De El Duque Bien Y ahora vamos a entrar En el top 3 El top 3 Chicos Depende del día Que me levante Depende del día Que me levante Me gusta más uno Me gusta más otro Me gusta más este Me gusta más aquel Si bien A nivel de cuál es mejor Lo tengo claro Bien Tengo en claro Qué disco es mejor Que otro A gusto personal Para serles sinceros El top 3 Tendría que ser 3 Número 1 Para mí Pero bueno Como es hacer trampa Aunque es mi top Y tranquilamente Lo podría hacer así ¿No? En el primer puesto Número 1 Ahí está En el primer puesto Número 1 Meto al disco Que Este es Está en mi corazoncito De una manera Chicos No lo puedo negar Musicalmente Es increíble Fue una evolución Sorprendente De algo Que ya estaba establecido Como un Como Casi la creación De un género Basta chicos Basta Basta hablar boludeces A la de insane A la de insane Es un disco Que lo sé Lo sé Me gusta más Que a la mayoría Le tengo Mucho más cariño Que a la mayoría Esperen Perdón Me he ido a buscar La policía Pero me hice aquí No mentira Bueno Escúchenme A la de insane Me perdí Lo que estaba diciendo Pero es un disco Que me gusta Mucho más Que a la mayoría Es agarrar Si tardas Y meterlo en ácido Y sacarlo Y te queda A la de insane Te queda un disco Ultra 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 Ácido Con un sonido Que bebe mucho De los stones Donde la producción Sucia Pero al mismo tiempo No tanto Es limpia Pero al mismo tiempo Demasiado sucia Para decir que es limpia Listo Ya está Ya fui a buscar Lo que me venían Tocando timbre Bueno Ehhh A la de insane No voy a decir más Un sonido Único Dentro No solo de la discología De Bowie Es un sonido Que yo no volví A replicar En otro disco Bien Si bien de una producción Media estonera Como dije en un principio Es mucho más ácido Que eso Tiene unos toques Yasis Y todo lo demás Bien Así que En el segundo puesto Número uno Bien Yo hago el ranking Como yo quiero Esta Se pegó Seguistardas And the spider From Mars Un disco El disco De mi vida Uno de los discos De mi vida Yo crecí Escuchando este disco Crecí escuchando Seguistardas No podía creer Como desde un disco Se podía contar Una historia Se podían crear Personajes Se podía Hacer música Tan Tan brutal Y que lo haga Un solista En sí Nada más Un tipo Si bien no estaba Los spider From Mars A nivel compositivo Seguistardas Es El mejor disco De Bowie A nivel compositivo A nivel canciones No hay otro disco Que sea tan perfecto Como si estardas Porque si Es verdad Bueno tal vez In ITC No es tan buena Tal vez Star No es tan buena Pero te siguen un relato Te siguen contando Una historia Hacen que el disco Fluya muchísimo Sea bastante variado Si bien no deja de ser Un disco de Hard Rock Glam Con toques de pop La cosa fluye muchísimo Y es un disco Mucho más variado Tal vez Que Alain Zane Bien O un disco Que se disfruta Mucho más Que Alain Zane Pero bueno Si es Una obra de arte Fue el disco Que creó A Bowie Bien Bowie es lo que es Gracias a Sigistardas Después lo Lo rectificó Pero si Bowie Solamente hubiera sacado Sigistardas Al día de hoy Estaríamos hablando De él también Pero bueno Un disco brillante Increíblemente bueno Que es La puerta de entrada Perfecta Para Bowie Bien Este y el disco Que nos falta nombrar Que si ustedes Hacen una especie De eliminación Ya saben cual es Porque el puesto Número uno De los Número uno De los Número uno Es No lo rompí No Low No lo tengo en mi Nilo Chicos Todavía no lo conseguí Pero ya lo voy a conseguir Low es un disco Brillante El lado A De Low Es el mejor Lado A De toda la discografía De Bowie Y tal vez El mejor Lado A De cualquier Disco En la historia De la música Ahí peleando Con A.B. Row Bien Porque A.B. Row El Meli Que se yo Que se cuando El Meli Es un conjunto De canciones Que están muy Oh Fue muy No Listo Low Low No voy a hablar De A.B. Row Low Low El lado A Es un conjunto De canciones Poperas Que sueltas No dicen nada Bien Pero fluye De una manera El disco Está tan bien Producido Está tan bien Armado Está tan bien Elegido Que aún así Tiene canciones Como Sound Ambition Always Crashing In The Same Car Be My Wife White In The World Breaking Glass Todas son buenas Todas son buenas Y el lado B El lado B Es el lado De la experimentación Del Ambient Es el lado Ambient De Bowie Hay muchos que dicen Que el lado B De Low Es el mismo Que el lado B De Giro Están completamente Sordos Muchachos Esto es Ambient Bien Pero bueno No importa Un disco perfecto Porque el lado Ambient Es el mejor Ambient Que podés escuchar Si a vos te va Ese estilo de música Te vas a encontrar Con Lo mejor Junto Con los Con los discos De Los Los El tercer Y el cuarto Disco De De Eno Para mi Es lo mejor Que ha hecho El Ambient Y este disco Es un disco Que ve mucho De Before And After Science De Brian Eno Pero lo mejora Lo reproduce Y lo hace Muchísimo mejor Bien Luego es Uno de los 10 mejores Discos de la historia 5 mejores Discos de la historia Por ahí andaremos Bien Así que bueno Esto fue el ranking De Los discos De Bowie Estoy completamente Quemado Me tocaron Tiene ingles Se pusieron a golpear Chicos Lo mínimo Un like Che Lo mínimo Un like Por el esfuerzo Bien Abajo les dejo Instagram Síganme ahí Twitter Síganme ahí Facebook Síganme a mí Radio Zoom Síganme ahí Todo Síganme por todos lados Síganme por todos lados Que juntos Hermanos Queridos hermanos Vamos a Iluminar El mundo No No me ilumina Nos vemos en la próxima Adiós